Se que todo lo hice mal, igual vení y verás Nuestra química mortal, sin Dios, sin ley y sin paz Y yo te haré feliz, muy feliz Dame, dame tu amor Me tendrás a tus pies una vez y otra vez Y es así Y es así Nos perdimos sin saber Donde pido lo peor Se viene ahora Olimpo por el tercero al arco Richi, levantó el remate Lo tuvo Richi La pelota se fue muy cerca por arriba del travesaño Se ha salvado el arco de cambiazo Ese que me gusta a mí Que te gusta a vos Aquí Patricio gustó, marca el final, ganó el in por el Carminati Sigue arriba, 2 a 1 sobre el gol Una final para nosotros, sabíamos que era un rival muy difícil Y nada, pusimos en la cancha lo que teníamos que poner Y bueno, por eso se dio el resultado Que se yo Y yo te haré feliz, muy feliz Dame, dame tu amor Me tendrás a tus pies una vez y otra vez Y es así Y es así Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Dame, dame tu amor Y es así Y es así Dame, dame tu amor 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 Gracias.